Bienvenidos a casa Ronald, abrió hace dos años, casi 400 familias se han quedado con nosotros, desde un día hasta siete meses. Esta es la casa de los papás de ellos, fuera de su casa, mientras están recibiendo asistencia para que estén mejores. Casa Ronald ayuda a los papás de muchas maneras. La forma en que personas que visitan nos pueden ayudar es patrocinando este patio interior, donde hay ladrillos que tienen el nombre y el apellido de personas que o se han hospedado o personas que han querido ayudar de una forma u otra. Son nada más que 100 dólares. Bueno chicos, pero solamente me resta por decirles que estamos más que contentos que hayan pasado esta noche con nosotros. Y a la otra tienes que decirle algo, hola Alondra. ¿Qué le vas a decir? Que la ternura del instante. Hemos considerado y de parte de la familia de Objetivo Fama queremos decirles que le vamos a donar un ladrillo para la Fundación de MacToran. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña.